En Voz es Mujeres, platicamos con la Fiscal de Apoyo a Víctimas de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Normangélica Toledo, que al igual que otros servidores públicos, está integrada a las acciones para atender las disposiciones de la alerta de género contra la violencia de las mujeres y conoceremos qué servicios ofrece esta Fiscalía a la ciudadanía. Voz es Mujeres, nueva temporada. Miércoles, 13 horas. Canal 49, el canal de Morelos.